... Bueno, pues nosotros venimos a reclamar la caja rural porque no está ejecutando la vivienda entonces queremos una reestructuración por real decreto ellos nos ofrecen una reestructuración que no es asequible a nuestra situación económica y no quieren dárnosla porque dicen que no vivimos en nuestra vivienda porque la obra no está finalizada cosa que se puede demostrar porque estamos allí empadronados desde 2008, vivimos allí y nada, ellos siguen con el procedimiento para adelante con la vía judicial y estamos intentando negociar a ver si nos dan la reestructuración por real decreto Yo llevo casi dos años negociando con caja rural, una reestructuración para mi casa y no quieren darme la reestructuración Bueno, me dieron, me la aceptaron pero renunciando yo a mis derechos y firmando unas cosas que no proceden a esto y yo estoy luchando por mi casa a ver que tengo cuatro niñas, una con una discapacidad y a ver si sale esto adelante Lo que queremos para la familia es una solución viable que esta no genere aún más deuda y sin embargo la rural lo que pretende es adjudicarse la vivienda hacer no acciones que generen aún mucha más deuda Lo que queremos son soluciones viables Crecioso de 2021